Para la página de Compa Lancito, músicos del rancho de Pamur, Sinaloa Aparte de su amigo Mar, la banda llega más Y vamos a cantar la de mi compa Ana aquí también Vamos a cantar la de Te Metiste En la de El Camacho Como te pago todas las noches Todas las veces que habías hecho Me voy feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí Como te digo Como te explico Que necesito estar creciendo Sonreír No puedo ver tu clarita Destruzada por el llanto y la tristeza Porque me podrás sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre con tu mamí Te metiste así como no queriendo Me luzonaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Como te digo Como te explico Que necesito estar creciendo Sonreír No puedo ver tu clarita Destruzada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre con tu mamí Te metiste así como no queriendo Me luzonaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Y ahora Amén.